En Ibagué y Tolima están pasando cosas buenas, la FM Noticias se las cuenta. Primer hecho del día en la FM Noticias. La FM Noticias se las cuenta. Estos son, por supuesto, el trabajo permanente con niños en Colombia y niños especialmente venezolanos en el territorio de nuestro país. Doctora María Paula Martínez, muy buenas tardes, bienvenida a la FM Noticias. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, doctora María Paula, ¿cómo trabajan ustedes desde la fundación con los niños venezolanos? Que son hartos, estamos hablando de arriba de 85 mil niños. Por supuesto, la Fundación Save the Children Colombia ha trabajado desde hace muchos años en Colombia y ahora lo hace en específico y apoyado por el gobierno canadiense en los departamentos de Arauca, Norte, de Santa María y de La Guajira, llevando acceso a una educación de calidad para miles de niños y niñas en este país. La cifra de 86 mil son los niños y adolescentes que quedaron después de la pandemia sin volver a clases y por eso un retorno seguro a clases es nuestro enfoque y nuestra prioridad. A través de esta apuesta y un proyecto llamado El Mundo es mi Hogar, estamos llegando a 17 mil niños en estos tres departamentos y esas acciones se complementan con las que hacemos en todos los departamentos en donde trabajamos, en el Pacífico colombiano, territorios de frontera y la ciudad de Bogotá para asegurar ese retorno y seguro a clases. Según las estadísticas de migración Colombia en el país hay cerca de 1.8 millones de venezolanos, el 27% son niños y niñas adolescentes, bien difícil para ellos, ¿no? Así es, desde hace dos años y medio cuando empezamos a ver este incremento de población migrante, caminante y con vocación a quedarse en muchos territorios del país, lo que vimos de este porcentaje de niños tan impresionante son los riesgos a los cuales están expuestos, riesgos de ser reclutados y usados en el conflicto, riesgos de empezar a trabajar en muchos cultivos de coca y riesgos sobre todo de que se queden sin estudiar y pierdan la oportunidad de ser niños. Doctora María Paula, ¿cómo se trabaja con ellos? ¿Cómo está el tema, por ejemplo, de educación, de salud y de vivienda para que no deambulen estos niños por las calles? Se trabaja de distintas maneras. Lo primero es que trabajamos junto con el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación en todos los departamentos en donde estamos, aterrizando una apuesta con los profesores a los cuales le damos las herramientas para trabajar competencias con los niños y niñas. Tenemos clubes de lectura por todo el país en donde los niños y niñas y muchos cruzando la frontera todos los días asisten para leer en voz alta, para aprender a través de la lectura de nuestro país y compartir historias en el caso de los niños y niñas migrantes de Venezuela. También fortalecemos matemáticas, lenguaje y damos justamente capacitación a muchos profesionales que trabajan en distintos puntos en donde pasa población caminante, niños y niñas que caminan al lado de sus padres para que reciban radios y posibilidades de seguir continuando con programas en audio que les interesen y que les hagan pensar que son niños y que siguen aprendiendo mientras caminan. Cuando hoy el mundo está muy pendiente de lo que sucede entre Rusia y Ucrania y ver esas imágenes de los niños saliendo de su país, pues uno retoma lo que sucede en Venezuela con estos niños y que llegan por la frontera, por las vías, por tantos lugares a nuestro territorio colombiano en un absoluto abandono definitivamente y si ese es el futuro y son los niños el futuro, pues es muy complicado, ¿no, mi doctora María Paula? Así es, lo que estamos recibiendo son niños y niñas que han vivido, en la mayoría de los casos, una historia de pobreza y necesidad. Nadie migra porque sí, normalmente la gente empieza a caminar, a tomar voces y a cruzar países y fronteras para salvarse. Es decir, está buscando protección y en el caso de nosotros la educación, las posibilidades de traer otras apuestas detrás como transferencias monetarias de efectiva, como favorecer un acceso a la salud, como mejorar las condiciones de vida y eso incluye también la vivienda, hace que para aquellas familias que decían que vean que el territorio colombiano la vida sea un poquito más fácil. Sin embargo, el reto de estabilizar a muchos de estos niños y sus familias sigue siendo para todos nosotros y los que trabajamos en garantizar los derechos de los niños, enormes. ¿Cuántos clubes tienen ustedes y en qué departamentos están trabajando, doctora María Paula? Pues en principio trabajamos en una apuesta muy decidida en los departamentos de Arauca, Norte de Santa Anvira y La Guajira con estos clubes juveniles. Hemos tenido la posibilidad de llegar a más de 500 mil niños y niñas favoreciendo esta posibilidad de tener los clubes. Tenemos más de 100 clubes en estos tres departamentos y ahora vamos a comenzar con el departamento del Cauca llevando esta experiencia. Si en la agenda tienen, mi doctora María Paula, el departamento del Tolima, lo recomendamos, porque por acá están pasando muchos niños, muchos padres, muchos adultos que vienen de Venezuela buscando una salida hacia la frontera sur del territorio colombiano. Claro que sí, hemos podido estar ahí en algún momento gracias a los donantes y aliados y guardianes de infancia que confían en nosotros. En cuanto logremos atraer ese apoyo, no dudes que estaremos allí también. ¿Cómo hacer, doctora María Paula, para apoyar esa actividad que ustedes desarrollan y cómo contactarlos? Invito a todos los oyentes de este programa y de este espacio a que nos sigan en nuestras redes y que ingresen a la página www.savedchildren.org.co para que vean nuestras actividades, cómo trabajamos y cómo llegamos hasta el último niño y niña en mayor condición de vulnerabilidad, que Colombia es el niño y niña situada en pobreza extrema, víctima del conflicto, en situación de inmigración y afectada por los desastres naturales. No ven en que juntos triunfaremos y realizaremos los derechos de miles y miles de niños en este país. Doctora María Paula Martínez, directora de SAD de Children en Colombia. Gracias, muy amable por atender la FM Noticias. Gracias por esta invitación.